Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este avance informativo del Canal TRO. Ayer pese a la victoria de Colombia hubo algo que nos causó un poco de preocupación a la prensa y lógicamente a todos los hinchas del cuadro tricolor y fue la supuesta lesión de David Ospiney. Decimos supuesta porque siguió jugando, tal vez el médico lo autorizó, él mismo se sintió en capacidad de jugar, pero después ya de una evaluación más técnica por parte del cuerpo médico de la selección Colombia, David Ospina habló. Por fortuna ya está bien el guardameta antioqueño al servicio de la selección Colombia. La jugada fue un remate fuertísimo de uno de los delanteros del cuadro de Polonia, más exactamente Lewandowski, Mateo Zuribe, que se tira en su afán de evitar el gol y cae encima, como comentaba David Ospina de su manía, pero por fortuna ya se encuentra bien. Ya en unos segundos, o mejor ya llevamos unos segundos del partido de los dos que se están jugando en este momento, Egipto frente a Arabia Saudita y también Uruguay frente a Rusia. Hay que decir que en este partido se definirá el líder del grupo A y estos dos equipos se han enfrentado tan solamente dos veces. Lo han hecho uruguayos y rusos. Una victoria para Uruguay, una victoria para el equipo de Rusia, que es anfitrión del presente Mundial de Fútbol. Esta será entonces la tercera ocasión que se enfrenten y como decíamos definirán el líder del grupo A. Será Rusia, será Uruguay. Vamos a ver cómo le va a estos dos equipos al término del partido. Vamos a revisar rápidamente la tabla de goleadores de Rusia 2018, que tiene a un inglés en la parte alta con cinco goles. Después Cristiano Ronaldo, el jugador de la selección de Portugal con cuatro goles y Lukaku, jugador del Manchester, al servicio del conjunto de Bélgica con cuatro goles. Estos entonces son los tres goleadores de Rusia 2018. Hasta ahora van 33 partidos con el que se está jugando. Ayer el de Colombia y Polonia era el número 32, la mitad de los que se jugarán en Rusia 2018. Vamos a ver rápidamente la trivia para recordarle, para que ustedes interactúen con todos nosotros a través de la etiqueta numeral tro en Rusia. ¿Cuántos mundiales de fútbol jugó Diego Armando Maradona? A2, B3, C4 y D5. Ustedes pueden ingresar rápidamente a las redes sociales del canal tro y contestar la trivia para el día de hoy la respuesta la estaremos dando al finalizar Deportes TRO. La invitación lógicamente para que se sintonicen a partir de las 12.30 del mediodía con toda la información de la selección Colombia desde Rusia, información también del deporte local, nacional e internacional. Por ahora ustedes compañeros tienen más información en el café de la mañana.